... Tenemos en línea al Dr. Hugo Casanjean. Hugo Casanjean es un médico con una carrera larga en la medicina pública en la provincia de Buenos Aires que se fue convirtiendo en un referente de consulta en lo vinculado a nutrición, dietas y demás, pero además es un hombre con un compromiso de la democracia que viene antes del 30 de octubre. Hugo Carmos Marquez te habla, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo te va? Buenas tardes, buenas tardes a toda la audiencia. Estamos acá con Diego Cranjevic enfrente, que es de Guilde. Sí, señor. Es cerca de donde vos pasaste tantos años haciendo tu carrera médica en la provincia de Buenos Aires. Exactamente, exactamente. ¿Cómo andas, Diego? Bien, bien. ¿Qué tal, Hugo? ¿Cómo estás? ¿De Guilde y vos sos afiliado al Partido Radical en Guilde? No, yo ya estoy acá en el Partido Radical en Lanús. Ah, en Lanús, claro. No te tenía el padrón. Vos sabés que uno cuando hace esos ejercicios desde muy chico, siempre asocia un apellido con el padrón. Pero bueno, son cosas, hábitos de puntero, ellas están pasadas de moda. Sí, gracias a Dios lo que no está pasado de moda, sino todo lo contrario, es el tema del etiquetado frontal. Que vos sabés que yo creo que por el tratamiento que se le ha dado el tema, no en el Congreso en este caso, pero sí en los medios, no se llega a comprender la importancia del etiquetado en cuanto a la nutrición, a la alimentación. ¿Nos podrías comentar un poco de eso para que vayamos entendiendo de qué se trata? Bueno, primero tenemos que empezar a preguntarnos por qué hubo necesidad de hacer un etiquetado frontal. ¿Qué quiere decir que tenemos que hacer un etiquetado frontal? A través de los años la industria hizo de que los alimentos dejaran de ser un alimento para convertirse en una mercancía. Al convertirse en una mercancía ya no importaba si eran buenos, malos para la salud, regulares, si hacían bien o hacían mal, solo tenían que ser vendibles. Y es acá donde otra vez el Estado tendría que haber, tuvo que volver a intervenir para cuidar la salud de las personas. Además, el etiquetado frontal, ¿qué nos hace? Nos advierte qué es lo que estamos comiendo. Porque atrás de todo el packaging y los paquetes y la publicidad y el marketing, nos esconden millones de sustancias que consumimos con los alimentos que no son tan beneficiosos para la salud. Entonces, de acuerdo a las normas de la Organización Panamericana de la Salud, no me salía aquí, y se estableció cuáles eran los límites saludables de las distintas sustancias críticas que podían contener los alimentos. Todas sustancias críticas, ¿a qué les llamamos? A las sustancias que en exceso pueden hacer un daño a la salud. Como puede ser el azúcar, como pueden ser las calorías, como pueden ser las grasas saturadas, como pueden ser los edulcorantes, como puede ser la cafeína. Porque acá no se trata solamente de que sea algo que no engorde, sino que tiene que ser algo que sea saludable. El uso de edulcorantes en los chicos está restringido. El uso de cafeína, a nadie se le ocurre darle a un chico de tres años un café. ¿Por qué? Porque no, ¿cómo le va a hacer el café a un chico? Sin embargo, toma toneladas y hectolitros de Coca-Cola, que tiene mucho más cafeína que un café. Lo que nos están advirtiendo ahora en este etiquetado es eso. Justamente, señor, mire que cuando usted le da esto a su hijo, le está dando cafeína. Mire que cuando usted está consumiendo esto, tiene un exceso de azúcares. Que todo eso está escondido atrás del tigrecito que se hace fuerte, del que está fortificado y que tiene hierro. Que él come esto porque te va a quedar el cuerpo como el de pampita. Que él no comas esto para no engordar. Que él come esto para tener más energía. Atrás de toda esa publicidad que lo que quiere hacer es que un producto sea vendible, tiene que intervenir nuevamente el Estado para así enseñarles. Ojo, todo esto está fenómeno para que usted lo compre y que las empresas, la industria alimenticia se siga llenando de plata, pero esto puede ser perjudicial para la salud. Usted lo tiene que saber. Por eso nosotros se lo advertimos con el etiquetado. Ahora, si usted lo compra o no, es una decisión suya. ¿Se entiende? Sí, claro. Hugo, la ley tiene dos años para, va, tiene un periodo para ser reglamentada, ¿verdad? Exacto. ¿Cuántas maldades esperás que van a haber entre la sanción de la ley y la reglamentación? Mira, tenemos en Argentina historia de un montón de leyes que fueron sancionadas y encajonadas con años y años de cajoneamientos lícitos, legales e ilegales, para que la ley no se ponga en vigor, ¿no? Para que no aparezca el famoso sello del octógono, no aparezca. No sabemos. La verdad que es una lucha contra molinos de viento, porque las corporaciones, como todas las corporaciones, las corporaciones de los mentiros son muy fuertes, ¿no? A ver, acá estamos hablando de empresas multinacionales muy poderosas, tan poderosas que le inventaron el traje a Papá Noel, por ejemplo, ¿no? Como la de la bebida gaseosa. Sí, 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 un buen ejemplo, el rojo y blanco. Exactamente, exactamente. Estamos advirtiendo que esa gente nos está vendiendo cosas para que nosotros consumamos, que nos hacen daño a la salud. Entonces, la presión es muy fuerte, como fue la presión muy fuerte y la lucha muy fuerte en el Congreso, ¿no? Gente que ayer la apoyaba, después nos dieron quórum para tratarla en un primer momento, y esto lo atrasó dos semanas más. Y bueno, y de acá en adelante no sabemos qué es lo que va a pasar. Sí, aparte de eso. Esperemos, esperemos que, no solo desde la política, sino desde la opinión pública, se escuche fuerte que queremos saber qué comemos, ¿no? Es decir, en realidad lo único que hace esta ley no es nutrir bien a la gente, sino advertir a la gente que es comer bien, y que sepa qué es lo que está comiendo, nada más. Sí, eso te iba a comentar. El tema que se pone en cuestión ahora va a ser el de la nutrición. ¿A vos cómo te parece que sigue el debate público, más allá de la reglamentación, que es importante? Mira, a mí me sorprendió ver la gente que estaba en contra del etiquetado frontal, porque decía cosas que son ciertas, ¿no? Dicen, no, la gente se muere de hambre, la gente no tiene plata para comer, la gente... Pero si además que la gente no tiene plata para comer, no sabe en qué gasta la comida, en qué gasta su dinero para comer, en qué gasta su dinero para alimentarla a su familia, creyendo que el poco dinero que tiene lo invierte en comprar, en comprar un alimento, más que un alimento, no, un comestible que cree que es sano para su familia. Y en realidad está haciendo un daño tremendo. Yo creo que debemos multiplicar, multiplicar en todos los medios, la importancia de que los argentinos y que todas las personas, no solo los argentinos, tenemos el derecho total y absoluto para saber qué comemos cuando comemos. Totalmente. Y yo creo que la clave está en esto. No me engañen más, no me mientan para venderme algo para comer. Yo quiero saber qué es lo que estoy comiendo. Y ahí vuelve a estar, y ahí vuelve la discusión de la participación y de la necesidad de un Estado presente. Porque no es casual, no es casual, no es casual que la gente que no quiere el Estado no dio por un para tratar la ley. Está claro. Hay un paralelo entre esto que costó tanto tiempo y cuando en su momento se discutió también con postergaciones y problemas la etiquetación para alimentos para celíacos. El tema de los celíacos es un tema que también forma parte de un gran negocio. El paciente celíaco se lo estigmatiza como un enfermo crónico de una enfermedad incurable y lo único que termina siendo es no poder consumir un alimento para el cual el organismo no está preparado para consumir, que es el gluten. El gluten tiene una reacción alérgica a un producto que con solo eliminar el gluten de su alimentación no necesita tener esas mezclas millonarias que le obligan a consumir y está parte del negocio. Usted es celíaco, coma esto que no tiene gluten pero sale un millón de pesos y usted no lo puede comprar. Entonces nosotros necesitamos saber, cualquier persona que se alimente para lo que nuestro cuerpo está preparado, que son carne, frutas y verduras, no va a tener ningún tipo de problema. Cuanto menos etiquetas haya que interpretar, cuanto menos cajas y bolsas haya que vengan los alimentos que nosotros consumimos, son muchos más sanos. Un profesor mío decía, lo más importante, para saber si algo es sano para consumir o no, tenemos que pensar que eso que nos comemos alguna vez estuvo vivo. Si estuvo vivo era bueno. Y es cierto. Ahora, mi pregunta es, ¿es un mito esto de que comer sano es más caro? Y acá nos metemos en el tema de los precios de los alimentos. Esto es una patinada impresionante. Mirá, todo depende en cuánto vos quieras gastar. A ver, cuanto menos tenés para gastar, tenés que optimizar mucho, como todas las cosas, cuanto menos plata tenés, más tenés que optimizar qué es lo que consumís. Si vos tenés cinco pesos y lo vas a consumir en algo que te es dañino para tu familia, no lo vas a vender. Pero para eso necesitas que alguien te avise, che, si tenés cinco pesos solo no lo use para comprar esto, porque ves, tiene una etiqueta que dice que no es saludable. No es más caro comer sano. Sigue siendo primordial la información. Y ¿sabes qué pasa? Sale más caro informarte. Claro. Está bien. Que comer sano. Claro. Ahora, digo, está bien, ¿no? Yo te escucho, leo, este... Recuerdo lo que fue la batalla en su momento para terminar con la publicidad del Pucho, por ejemplo. Sí, bueno, va a ser exactamente igual. Cuando se pierda más dinero en que los estados solucionen los problemas de salud que trae una alimentación inadecuada, cuando los estados gasten más plata en salud por la mala alimentación que lo que la industria alimentaria le deja a los estados, va a pasar igual que con el cigarrillo. Nosotros creo que probablemente no lo veamos. Pero va a pasar exactamente igual con el cigarrillo. Cuando va a ser tanto el gasto en enfermedades producidas, enfermedades crónicas no transmisibles, que nos produce una alimentación inadecuada, que va a ser imprescindible poder tener que volver a una alimentación normal. Con el cigarrillo, antes había cigarrillos que los recomendaban los médicos. Yo tengo publicidades viejas que las uso en mis charlas. Este lo recomienda a su médico, pero este cigarrillo lo recomienda a su médico porque es menos irritante. Es sorprendente, de la década del 50. No lo puedo creer. Sí, señor. Increíble. Ahora, te llevo para otro lugar. ¿Tenés algún tipo de parámetro en cuanto a tu profesión, no? ¿Cómo afectó el tema de la pandemia la alimentación? ¿Cómo nos afectó en lo cotidiano, no? Mira, afectó desde dos puntos de vista fundamentales, ¿no? Es decir, el encierro, el temor a enfermarse. La pandemia puso en riesgo la salud. Y en definitiva puso en riesgo algo que es lo más sagrado para una persona, para un ser vivo, que es su supervivencia. Entonces, todo esto, consciente o inconscientemente, ha generado un estado de alerta que nos generó mucha angustia y mucha ansiedad. Y el encierro, sumado a la angustia y a la ansiedad, terminó desviando a que las personas terminen consumiendo más alimentos que nos dan una sensación de placer. Como todos estos alimentos que estamos hablando, ¿no? Por ejemplo, además de los azúcares, las harinas, y nada más, que nos estimulan un centro a nivel cerebral, que es un centro de la recompensa, que nos da una sensación de placer. Entonces, ante una situación de estrés, de angustia, creo que es lo que produjo la pandemia, como cualquier situación extrema como la que vivimos, ¿no? No nos olvidemos que una pandemia es una situación extrema de salud. Para todo el mundo, no solo en la Argentina, no solo en un lugar. Llegó a que la gente estuviera más encerrada, con más angustia, y con esa necesidad de consumir algo que lo haga sentir bien. Y generalmente las cosas que nos hacen sentir bien, no son generalmente muy saludables. Entonces, sí se produjo un cambio importante en la alimentación de la gente, que por la quietud, la falta de salida y demás, tuvo una tendencia a aumentar el consumo de alimentos. Muy bien. Hugo Casagian, te agradecemos muchísimo haber compartido esta información con nosotros y con nuestra audiencia. El agradecido soy yo. Un abrazo grande. Éxitos con el programa. Y, bueno, seguimos trabajando cada uno desde nuestro lugar para tener un país más sano. Muchas gracias. Un abrazo grande. Un abrazo grande. Un abrazo a todos.